La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la, la la la, la la, 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 la. Dú, 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 aú. Buenos días a la vida, buenos días al amor, buenos días Naucalpan Estado de México, los queremos. Un saludo a todos los del DIF de allá. El día de hoy tenemos primeramente un servicio social, necesitamos el apoyo de toda la comunidad Para el señor Jesús Laurencio González Caballero, que está en la clínica 25 del IMSS Y necesita sangre tipo O negativo, que está ahí en terapia intensiva Les pedimos su colaboración, se pueden reportar con Carmen González al 811-230-6105 Muchas gracias por su colaboración Y les voy a decir una cosa Todo el mundo piensa que decir JLB significa José Luis Beltrán Pues no, están en un error Aunque todos griten que no, pero están en un error JLB quiere decir, juntos lo bailamos Hoy estamos de celebración, 30 años Quiero felicitarlos a todos por ponerme a mí y a todo el público a bailar Ok, todos comandados por don José Luis Beltrán Se preguntarán, ¿qué significa José Luis? José Luis, nombre compuesto por José, al que Dios engrandece Y Luis, guerrero ilustre Sus características, es sociable, honesto y siempre piensa en los demás Sabe escuchar y dar consejos Tiene muchas energías y es muy entusiasta Y es muy buen amigo, en el amor solo abandona su independencia cuando se enamora de verdad Él es José Luis Beltrán Ahora, mi querido José Luis, mi querido Pepe Luis, como le digo yo de cariño Vamos a recordar tantos éxitos musicales como le hice una vez cuando le marqué ¿Se acuerda aquella llamada cuando andábamos allá? Cuando las carmelas ya ni existen Ok, vamos a ver Voy a marcar, por favor, chequenlo Espero les guste, chequenlo please Voy a marcar ¿Bueno? Oiga ¿Eh? Es que no lo he visto Ahí trabaja netito todavía Creo que este anda, anda, anda perdido Oiga Bueno, dígame Ahí trabaja netito todavía ¿Por qué? Así que ya que está Este no lo he visto Ay, idioto Espérate, ya Ahí va, ahora sí ¿Bueno? Ahora sí Atención, hace cuenta que así No está, Melissa No, no está Ah, bueno Eh, gracias Ay, se meten en mi línea Ahí está Ahí ya marqué Ahora sí ¿Cuánto te andas? ¿Qué crees? ¿Eres mi? Ay, es el teléfono de Ramsés Lo andan buscando Deja saco el mío Ahora sí Esto fue una vez que yo le marqué A don José Luis Beltrán Y le dije Música de fondito, maestro La que tienes ahí arriba, por favor Y dice José Luis La cumbia de lazo Me voy a amanecer Eso que te dije Dile La despreciada La culebra La flaca La parabólica La magia negra La chica de la boutique Por la madrugada Nos dijimos adiós Gitano señorón Solo te amé Dímelo a mí Mi pelotero a la bola Mi papá Nicolás Mi calamar con chévere Mi pastito tuntún Suave licor Tuya en septiembre Ciclón Ínguile perro bailarín El negro Sebastián Es mi banana Muchas gracias José Luis Beltrán Por darnos tanta música Y espero que te agarre la lluvia Con tu paraguas roto La lluvia de la felicidad Y la alegría Y que te empape a ti Y a todos los que están A tu alrededor Feliz aniversario Treinta aniversario A todos los muchachos De JLB Y compañía Continuamos con más Aquí en la casa de gente regia La canju ¡Gracias!